Presidenta de Maldi, ¿qué significado tiene, qué importancia tiene esta obra que se está inaugurando acá en Toledo? Bueno, en el día de hoy se está inaugurando esta obra de inclusión social donde se están regularizando 170 familias aquí de la ciudad de Toledo y donde en realidad 500 personas están pudiendo acceder a la energía eléctrica de forma segura, con calidad, evitando accidentes que en otro momento se han dado y estando con la implementación y ya la puesta en funcionamiento del bono social de la energía eléctrica. A estos vecinos ya se incorporan al bono social, esto implica que tendrán descuentos del orden del 80% en su factura hasta un consumo de 250 kilovatios hora, que es el promedio del consumo de las familias en el país. Si a su vez estos vecinos tienen tarjeta uruguay social doble o simple o asignación familiar, esos descuentos podrán ser del 85% o del 95% en su factura. De esta manera estamos entonces haciendo llegar a los barrios de contexto más vulnerable la energía eléctrica con calidad, seguridad y a un costo que pueda mantenerse en el sistema y así poder desarrollar las actividades diarias. También en un marco de la eficiencia energética se hacen talleres con los vecinos para el mejor aprovechamiento de la energía. En este caso UTE está llegando a estas 500 personas que viven en este barrio. Se ha hecho una inversión del orden de unos 13 millones de pesos y estamos en una zona donde ya a la fecha se están regularizando en total unos 600 familias. En Toledo el 25% de las familias aquí tienen plan de inclusión social de UTE. Bueno, seguimos avanzando en esto de generar más condiciones de vida, de calidad de vida y mejoras en el país. ¿Cuál es la aceptación de las familias sobre este tema? Bueno, es muy buena porque también se trabaja y se les hace a través de INACOP las instalaciones internas en su propio domicilio, evitando luego que tengan desperfectos, se les entrega lámparas eficientes y entonces de alguna manera se hace un trabajo en el inicio y luego permanente con los vecinos para poder seguir mejorando y seguir accediendo a esta energía eléctrica que tiene que ser para todos los uruguayos. Emaldi, hoy firmo un convenio muy importante con la Administración Nacional de Correos que tiene que ver con la atención ciudadana en todo el territorio. Sí, es muy importante este convenio que en la tarde estaremos firmando en la Ciudad de Progreso porque estamos inaugurando las dos primeras locales del Correo y de UTE donde estará la teleatención. Esto es que a través de Totem, a través de atención virtual, se estará dando un servicio permanente a las localidades más pequeñas del interior para que tengan ese acceso directo a los servicios de UTE. Esto tiene una doble significación, seguir estando en territorio, mejorando los servicios de cercanía con los clientes de esas zonas y a su vez la sinergia entre dos organismos del Estado, como en este caso son el Correo y UTE. Tenemos que seguir en ese camino, tenemos que seguir llegando cada vez más cerca de la ciudadanía y en esta colaboración conjunta entre los organismos del Estado. ¿Esto significa que en locales del Correo va a atender gente de UTE y en locales de UTE podrá estar también atendiendo el Correo? Exacto. Esto significa que en lugares del Correo o de UTE se instalarán Totem de Atención donde se hará una atención virtual a distancia, donde operadores de UTE estarán a través de esta herramienta virtual recibiendo y atendiendo y resolviendo los trámites de aquellos vecinos, en este caso de las primeras localidades que se estarán dando, Toledo y Progreso, y en un plan que a fin de año llegará a todas las localidades de menos de 2.000 habitantes y tener este servicio a distancia, pero con una presencia de UTE en todos los territorios.